Ok, vamos con el examen número 2 de... ...con término común. Son tres preguntas, por lo tanto cada una tiene un valor de 3.33, que si salen bien las tres pues se van a redondear a la siguiente unidad, que quedaría como 10, y pues cómo se resuelven, de la siguiente manera. Son binomios con término común. Vamos con el primero. Me dice que hay que elevar el cuadrado del término común. En este caso el término común, curiosamente, no es el número que tiene la letra X, porque esto no coincide. 1 es distinto de 3. El que es un término común es el número, el coeficiente, el número que solamente es un número entero. El 7 y el 7 es nuestro término común. Por lo tanto va a quedar como 7 elevado a la 2, porque es el cuadrado del término común, más la suma de los términos no comunes, que sería menos 1X, más 3X, multiplicado por el término común, que en este caso sería 7, más el producto de los términos no comunes, que sería menos 1X por más 3X. Entonces en este caso lo que tiene que pasar, 7 elevado a la 2, entonces me va a quedar como más 49. menos 1X más 3X me va a quedar como más 2X. Más por más es a más, y 2 por 7 es a 14, 14X. Esto ya quedó. Y más por menos es a menos. Y menos 1X más 3X, pues me debe de dar, es una multiplicación, aquí sí, mucho cuidado. Más por menos es a menos, y me debe de quedar como 1 por 3, es a 3X. Corruemos en nuestras respuestas, si esa es la respuesta correcta, más 49 más 14X, menos 3X. Y aquí lo único que nos faltaría, es tener muy en cuenta que X por X, es elevado a la 2. Porque si yo tengo un X1, por un X1, lo que tengo que hacer es sumar exponentes, que sería 1 más 1. Y 1 más 1 es 2, por lo tanto me va a quedar como X2. Y así, ya quedaría la respuesta correcta. Vamos con el ejercicio número 2. Si ya está ese resultado, pues está bien. ¿Qué dice? N elevado a la cuarta, más 10, que multiplica a N elevado a la cuarta, menos 8. También es un producto notable. Si escuchan así como que truena algo, son palomitas, estamos haciendo palomitas por acá. Bueno, por aquí se están haciendo palomitas, pero ese es el sonido que suena. Es normal, ¿eh? Entonces, ¿cómo queda? Tengo que elevar al cuadrado, el término común, en este caso nuestro término común, es N elevado a la cuarta. Por lo tanto, va a ser más 1, porque no hay nada, entonces es más 1, más 1N elevado a la cuarta, elevado a la 2, más, la suma de los términos no comunes, que serían, menos 8, y más 10. Menos 8, más 10, multiplicado por el término común, que sería N a la cuarta. Recuerden que todo esto viene del producto anotable de dos binomios con término común. Se resuelven así. Y luego sería la suma del producto de los términos no comunes, o sea, la suma de la multiplicación de quien no es igual, que sería más 10, por menos 8. Entonces, más 1 elevado a la cuarta, como tenemos un exponente adentro y un exponente afuera, se tiene que multiplicar, y me va a quedar como 1N, 4 por 2, es elevado a la 8. Este ya está. Menos 8, más 10, me va a quedar como más 2, y más 2, que multiplica a N a la cuarta, me va a quedar como más 2N elevado a la cuarta. Este ya está. Y más por más, es a más, y más 10, multiplicado por menos 8, que sería en este caso el término no común, me va a quedar como más por menos, es a menos, y 10 por 8, es a 80. Como veamos, si sí nos da, si es la respuesta, en este caso sería N elevado a la 8, más 2N elevado a la cuarta, menos 80. Si les da esto, pues ya pasaron el examen, porque sería 3.3 más 3.3, pues les va a dar 6.6, y 6.6 va a subir a 7. Vamos por el tercero, que es el que nos va a dar el 10 de calificación. En el tercer ejercicio, nos dice lo siguiente, es una fracción, también en fracciones, podemos nosotros apreciar, o ver, o poder, podemos percibir, productos notables, y se resuelven exactamente igual, con la misma regla. En el caso de los términos comunes, recuerden que es el cuadrado del término común, más la suma de los términos no comunes, multiplicados por el término común, más el producto de los términos no comunes. En este caso, dice, 2 tercios, sería nuestro ejercicio número 3, 2 tercios de X, que, menos, perdón, ahí no va nada, menos un medio, aquí, 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 menos un medio, que multiplica a 2 tercios de X, más un cuarto. Por comodidad, y para que sea más sencillo, la resolución del ejercicio, vamos a poner desde ahorita, signos, donde no veamos nada, va a ser un número positivo. Entonces, tengo que elevar el cuadrado del término común, aquí el término común es 2 tercios de X, porque es el que se repite, es el común que se repite en ambos binomios, aquí y acá. Y los términos que no son comunes, pues es este, y este, vamos a ponerle así, porque son distintos, ¿verdad? Menos un medio es distinto de más un cuarto, no son iguales. Entonces, vamos a desarrollarlo. Queda de la siguiente manera, como el cuadrado del término común, que en este caso sería, más 2 tercios de X, elevado a la 2, más la suma de los términos no comunes, que en este caso sería, menos un medio, más un cuarto, multiplicado por el término común, que en este caso sería, más 2 tercios de X, más el producto de los términos no comunes, que en este caso serían, menos un medio, que multiplica a, más un cuarto. Bueno, procedemos, a realizar el ejercicio. 2 tercios, elevado a la 2, pues es, 2 por 2 es 4, y 3 por 3 son 9, X1 elevado a la 2, me va a quedar como X elevado a la 2, más, lo que tenga aquí, multiplicado por 2 tercios. O sea, primero tenemos que resolver este paréntesis, de izquierda a derecha, pues vamos a hacer un orden, lo voy a poner por acá, sería, menos un medio, más un cuarto, mínimo común múltiplo de 4 y 2, pues me va a dar, un 4, 4 entre 2 es a 1, perdón, 4 entre 2 es a 2, 2 por 1 es a 2, menos 2, 4 entre 4 es a 1, 1 por 1 es 1, es más 1, menos 2 más 1, me va a dar como menos 1, y menos 1 entre más 4, pues me va a dar menos un cuarto, ya tengo la mitad, todo esto me dio menos un cuarto, y menos un cuarto, todavía lo tengo que multiplicar por 2 tercios de X, esto multiplica a quien está antes, ¿cómo me va a quedar? menos por más es a menos, entonces aquí quito este más, porque al final del día me va a quedar el signo, como un menos, me va a quedar como, menos, 1 por 2 es a 2, y 4 por 3 es a 12, menos 12 doceavos, menos 2 doceavos de X, esto de aquí ya está, entonces los ponemos palomita para no repetirlo, y aquí más por menos es a menos, porque aquí hay un 1, y como son fracciones es 1 por 1 es 1, y 1 por 2 es 2, menos un medio, por más un cuarto, menos por más es a menos, 1 por 1 es a 1, y 2 por 4 es 1 a 8, menos un octavo, esta sería nuestra respuesta, aquí que nos faltaría hacer, simplificar, si es que se pueden simplificar más, un cuarto ya no se puede simplificar más, perdón, un octavo ya no se puede simplificar más, 2 doceavos sí, me queda como menos un sexto, porque es la mitad, y 4 novenos tampoco se puede simplificar más, entonces se baja igual, y ambas respuestas son correctas, pero la ideal es la segunda, le vamos a poner por eso dos palomitas, si llegan hasta aquí están bien, pero lo más probable es que el resultado venga simplificado, eso es lo que suele hacer en estos casos, entonces recuerden, sería la respuesta de un medio 3, si ya tenemos nuestro 6.6 más 3.3, pues nos va a dar un 9.9, y se redondea la siguiente unidad, que es un 10, esto sería una calificación, de 10, si existen 3 ejercicios, si hay dos respuestas, pues sería 6.6, y si hay una sola respuesta, sería 3.3, que 6.6 se redondea a 7, 3.3 se redondea a 4, pero no es una calificación aprobatoria, y 9.9, pues sí, es aprobatoria y es 10, y 0 tampoco, o sea, puede haber un caso en el que tengas más los 3 ejercicios, pues va a ser 0, y también es una calificación no aprobatoria, y este es el examen 1 de 2, examen de términos, binomios elevados, con término común, gracias, saludos.